Ahí está el llamado por parte de este ciudadano. Hablamos de otra persona que hace la siguiente denuncia al respecto de las comas que se encuentran cercanas a sus residencias. Están llenas de agua, indica alrededor de su casa, las cuales pueden producir un brote de mosquitos, ya que según informa, hay niños y mujeres embarazadas en ese lugar. Esto es Sabana Perdida, barrio La Altagracia 2. Hablamos donde está el depósito de salud pública. Miren las condiciones, aquí hay muchísimas viviendas, muchísimos niños. Los mosquitos aquí no se aguantan, pero tienen que esperar a que pase algo para ellos venir en atención. Eso no es posible que eso esté así. Ahí se guardan muchos, pero muchos mosquitos y otros animales. Esa parte que está ahí, eso está lleno de gomas. Lleno de gomas. Si lo pudieran limpiar, se dieran todas las gomas que hay ahí. Manifiesta que esto lleva un tiempo sucediendo en el sector de Sabana Perdida, donde asegura que hay un depósito de salud pública. Pide a las autoridades competentes ir en su auxilio e intervenir la zona. Gracias. Gracias. Gracias.